2 de la tarde, 32 minutos en la República Argentina y como algunos me dicen, che Claudio, que bien, otros me reputean pero bueno, vamos a preguntarle a los que saben y Fabián Medina, un especialista en temas económicos también sabe mucho de política. Hola Fabián, ¿cómo estás? Claudio Santamaría te saluda. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y la verdad, viendo que todo el mundo sale corriendo para algún lado ¿no? Patea un hormiguero increíble y Milei acaba de decir que no se... prefiere morir con la bota puesta y con respecto a las alianzas no me quedaba otra, dijo. ¿Qué fue, el collero? Por las alianzas, digo. No sé, qué sé yo sacó un tuit con un león y un patito acariciándolo ¿Era un pato o era un ganso? No, no sé, no sé distinguir a la distancia. Para mí eran gansos, porque los toma de gansos. ¿Qué? ¿Qué? Se cansó de pegarles y ahora los va a buscar como si fuera el amigo de toda la vida. ¿Qué significa esto? Explícamelo, vos que conocés más esto. Significa que está perdido como el turco de la neblina como el turco de la neblina en 2003, ¿verdad? ¡Epa! ¡Epa! El tema es que es un candidato que no consigue más a lo sumo con la parte histórica del PRO. Ni siquiera el peronismo PRO. No consigue más del 40%. ¿Vos decís que en el Balotage hay un 60-40? Hoy es el dato que yo tengo. ¡Ah, mierda! El tema es que le estimo que lo va a determinar de reconocer o lo podría llegar a reconocer la semana que viene. Claro. Por lo tanto, ya estarías en vistas del tan ansiado gobierno de unidad nacional que viene diciendo Sergio Massa. Con los mejores sectores. ¿Vos decís que va a cumplir con llamar a los mejores para un gobierno amplio? No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Ajá. Tiene lugar la izquierda, tiene lugares radicales, tiene lugar el peronismo PRO, tiene lugar lo que sea. Siempre y cuando tengan gente potable, ¿por qué no? Está bien. Ese es el beneficio del país y tenemos que terminar con lo que es esta maldita grieta. Está mal de hacer el país. Estamos tan entusiasmados con la política porque, bueno, falta nada para el balotage, pero no nos podemos despegar de lo económico porque ayer compré un kilo de azúcar 1290 pesos, Fabián. Bueno, me parece que te están robando, pero bueno. Según qué azúcar compres. No, ni siquiera la tradicional que venía del norte, nada, marca Choronga. No, no. Estamos hablando, no estamos hablando de la familia Blackier. No, no, no. Estamos hablando marca Chiringuito. Sí, sí, sí. Y ya empezaron a vender los paquetes de medio kilo de azúcar. Y se empezaron a fraccionarlo en los almacenes. Claro. ¿Qué se viene en un hipotético triunfo de masa en las elecciones? ¿Cómo arregla al ministro de Economía como presidente la economía? Mirá, datos a tener en cuenta. A fin de mes se termina Precios Justos y tiene que hacerse cargo de la unidad de renegociación de acuerdos y controles Guillermo Michel, no Matías Tombolini, que tiene su propio partido político, ¿no? Y llegó por un tema de negociación original en 2019, en el cual estimo que va a ser un 5% o menos la autorización de aumento, inclusive sí con controles como se vienen haciendo inclusive hasta en las cuevas. Fijate que con estos esquemas, a ver, no lo vas a bajar en diciembre, pero sí vas a bajarla ya durante el año que viene a razón de por ahí hasta 25 o 30 puntos de inflación. Vos que, bueno, transitaste ya varias elecciones también, la verdad que es muy particular que con estos indicadores económicos de inflación, de pobreza, sueldos, siga manteniendo esta potencialidad de votos, ¿no? En este caso, el peronismo, o llamarlo como quiera, juntos por la patria. ¿Cómo lo explicás? Como decía Perón, no es que nosotros seamos buenos, los que están en frente son peores que nosotros. Ah. O lo que te puedo decir es, el peor de los nuestros es mucho mejor que el mejor de ellos. de hecho, fíjate que te están proponiendo que en caso que el Congreso no haga lo que dice el presidente desde el espacio originario de este muchacho, vamos a ver qué hacemos con el Congreso. Por ende, te está diciendo que tiene una idea de cerrar el Congreso. Eso se llama tiranía. ¿Aclará quién? Para que no se entendió. El menudo. Carolina Píparo. Carolina Píparo. Dijo, si el presidente da una orden y el Congreso no la cumple, vamos a ver qué hacemos con el Congreso. ¿Qué? ¿Va a cerrar el Congreso? No, no, claro. ¿Es Fujimori? Eso es tiranía. Deja de ser democracia. De hecho, algunos gobernadores electos con los que estuve hablando no se acordaban lo que había dicho Píparo. Claro. Inclusive, están todos con problemas porque están escuchando que les quiere eliminar la coparticipación. Eso te demuestra que este muchacho no conoce nada de lo que es la Constitución Nacional. La coparticipación es parte de la Constitución Nacional desde 1994. Lo mismo que lo que es la moneda única formal y lo que es el Banco Central. Todas cosas constitucionales. Y escúchame, Fabián, ¿qué pensás que va a ser el radicalismo que tiene historia, estructura, provincias? ¿Qué pensás que va a ser? Ningún radical que se precie es capaz de votar a la oposición hoy. Porque los radicales intervinieron en la reforma universitaria del 17 en la cual establecía la gratuidad y de la universidad pública. ¿Sí? Y este muchacho te está ofreciendo un voucher de 300.000 pesos por año en el cual cubre únicamente un mes de los 10. Claro. Entonces, eso significa que el hijo del obrero se muere siendo obrero, no puede avanzar en la escala social. Lo que era el viejo mi hijo el doctor Claro, se termina. Se terminó con estos muchachos. Lo mismo que la salud pública, un voucher de 200 lucas, cuando vos tenés un día de terapia intensiva entre 150 lucas, por ahí el pibe no le da bola, vamos a hablar en criollo, perdón que lo diga así. Sí, sí. Pero el abuelo, el padre seguramente necesitarán un sanatorio y van a tener una terapia intensiva. No, olvidate, olvidate, no, no, no. Con lo cual con ese voucher no van a hacer nada. Te morís en la puerta, sí, sí. Lo mismo que pasa en Bolivia o lo que pasa en Estados Unidos. ¿Debería insistir en el gobierno su estrategia de contar cuánto costarían las cosas con uno y cuánto costarían las cosas con otro? Mirá, de hecho, el compre sin IVA que le cambió el humor a la gente y mostrando la realidad de los subsidios del colectivo en el cual, a ver, para que lo entendamos, si vos tenés que viajar con un solo colectivo y de vuelta al trabajo, hoy estás gastando alrededor de 2.100 pesos contra 28.000 sin subsidio. Ah, por mes, me está diciendo, por mes. Por mes. Ah, por mes. Y si vos tenés que viajar en un colectivo y un tren, hoy gastás 4.000 contra 72.000. No, una locura, claro. Entonces, estás hablando de un 30% del salario promedio que es el de un empleado de comercio. Hay que crear un par de cosas. Con lo que ellos te dijeron, te queda una convertibilidad a 7.000 porque te quedan, no te quedas sin los ahorros de la gente que son los plazos fijos en pesos y en dólares, porque ya dijeron que los van a incautar, le van a dar un bono a 15 años, y la convertibilidad 7.000 a 1 significa 20 veces el nivel de inflación que tenés hoy. Es el mismo caso de lo que tiene hoy Paraguay, 7.000 guaraníes es un dólar y eso significa que el sueldo se te disminuye a un 5% de lo que podés comprar hoy. Porque también se le cuesta el sueldo, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, no va a ser, muchachos, un peso, un dólar como fue la época de la década del 90. Va a ser con un sueldo de 150.000 pesos, 20 dólares, que son el remanente de lo que se hoy sería alrededor de 2 o 4 dólares, y una jubilación o un jubilado pasaría a cobrar 96.000 contra 195.000 que tienen 3, jubilación, bonos, inclusive hasta del plan de remedios. Porque el plan de remedios se elimina. Entonces, están mandando todo un 60, 70% de la población a la pobreza o un 35% a la indigencia. Bien, eso fue lo que modificó el estado de ánimo de la gente y decidió el voto de muchos, ¿no? Eso decidió, la gente empezó a pensar saliendo de que era muy simpático, muy gracioso, qué lindo como está ya cuando se pone nervioso. Claro. Pero una cosa es un apaso y otra cosa distinta es cuando vos elegís presidente. Necesitas alguien que contemple con coraje, que no tenga miedo de tomar decisiones y que sepa coordinar equipos. De otro lado, vos tenés un esquema que se va a partir en cinco y va a quedar Juntos por el Cambio ya vas a dejar de existir y va a existir el pro puro, peronismo pro, republicano. Sí, que se queda con la capital federal y listo, nada más. Va a ser la UCR evolución por otro lado y vas a tener de los 93 diputados que obtuvo el domingo Juntos por el Cambio van a quedar 30 dentro del pro. Es con lo que puede hacer interbloque y necesitas para modificar la constitución como él plantea 180 diputados, 50 senadores y a lo sumo tendría 70. Claro. Bueno, va a estar... Esos diputados que están buscando irse. Sí, va a estar interesante el Congreso en la próxima gestión. Bueno, Fabián, me tengo que ir. Te mando un abrazo y como siempre gracias por estar dispuesto con nosotros. Un abrazo, Claudio. Estamos en habla. Ahí está el doctor Fabián, Medina, economista y rumbo al balotage y su percepción de cómo viene la cosa.